¿Por qué corriste? Solo queríamos decirte algo acerca de la blusa que usas. Ya no está de moda. ¡Viva! ¿Qué le están haciendo? Nosotras solo evitamos un crimen contra la moda. ¡Esta no es manera de hacerlo! Ah, entonces quieres darnos algunos consejos. ¡Te lo ruego! ¡Tengo un consejo para ustedes! ¡Déjala en paz! ¡Sacu!